¿Qué tal? Saludos. El día de hoy les quiero compartir estos libros que forman parte de la saga de El Juego de Ender, del autor Orson Scott Card. La saga completa está conformada por seis libros, yo aquí tengo solamente tres. Los tres que hacen falta son Ender el Genocida, Ender en el Exilio y Guerra de Regalos. Vamos a basarnos un poquito en este, que es el más conocido y es de donde deriva toda la saga. Hay incluso una película que resulta ser bastante gráfica, a mí lo personal me gustó mucho. Los demás libros son complementarios a esa idea principal de estos niños que son entrenados en una escuela de batalla, que tienen grandes habilidades, Ender por ejemplo un genio de la estrategia y la táctica militar. Cómo son entrenados para pelear con una especie que se llama insectores, con las cuales están en guerra los humanos y de la cual se sienten amenazados. Basta decir que a partir de que termina este libro la historia se vuelve mucho más complicada, con mucho más elementos que a algunos les puedan resultar atractivos, a otros no tanto, ya que por ejemplo este libro ocurre 3.000 años después de este. Y aquí lo interesante es que Ender, pese a que han pasado 3.000 años, tiene apenas 35 años. Entonces aquí te explican cómo es que ocurre toda esta parte. Aquí está el autor. Es un libro que a mí me hubiese gustado que viniera ilustrado, o al menos que tuviese algunas referencias gráficas, tal cual como vienen en la portada. Bueno, aquí está la recomendación de la saga del juego de Ender. Sin otro asunto que tratar, me despido. Gracias y hasta pronto.